La Unidad de Negocios de Reparaciones Bahía de Cádiz de Navantia finalizará este 2023 con más de 60 barcos reparados, con una media diaria de más de 850 trabajadores de empresas colaboradoras y más de 2.200.000 horas de carga de trabajo. Las obras realizadas incluyen cruceros, barcos civiles y los buques de la Armada que recalan en Cádiz, San Fernando y la Base Naval de Rota, según ha explicado Navantia. En concreto, hasta el mes de octubre se ha actuado en 34 buques, de los cuales 10 han sido cruceros en el astillero de Cádiz. Los últimos buques mercantes intervenidos durante los meses de verano han sido buques tipo LNG. Además, se han reparado el petrolero Monte Urbasa, tipo Suedmax, construido en el astillero de Puerto Real, así como los daños que sufrió el petrolero Castillo de Arteaga, debido a la colisión con un crucero en el puerto de Mallorca este verano. El astillero de Cádiz ha diversificado su actividad aprovechando la habitual ausencia de reparación de buques de crucero durante el periodo estival, con el objetivo de mantener el nivel de actividad. La previsión a final de año es superar los 20 buques reparados, alcanzando un nivel de actividad menor que el año pasado, debido a la falta de disponibilidad de dos de los diques por las tareas de mantenimiento. La intensa actividad de la unidad de negocio de reparaciones ha hecho que se haya utilizado también un dique del astillero de Puerto Real para reparar un crucero. Gracias. 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 Gracias.